He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo que a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconoce Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renacé Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi perdón me la dejaría Mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no te daría ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!